El carapato de los tribulares del calaflaco, el carapato del dinero, perro de Calaflaco, señor, el perro es el alapo, el perro de Calaflaco, ahí está el perro de Calaflaco, en este entorno llamado el carapato. ¡Mucho! ¡Mucho, San Carlos con este autor que va por nombre Sanjuro, el Rancho de la Guadalajara! ¡Y en este goto de Sanjuro se hace sentir un dedo de piedra! ¡Se llama Sanjuro, señor! ¡Ahí está la señora, moroni, por el amor! ¡Aquí se levanta todo! ¡Uno! ¡Aquí se levanta todo! ¡Aquí se levanta todo! ¡Aquí se levanta todo! ¡Aquí se levanta todo! ¡Con el aplauso de todos ustedes! ¡Felicidades! ¡Aquí se levanta todo! ¡Uno, compañero! ¡Uno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Porque se levanta todo! ¡En el que es hora de dejar a plazo el mundo! ¡Se levanta todo! ¡Nada de la casa de cinco! ¡Felicidades! ¡Felicidades! y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Felizero!